¡Hola Tito! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bien! Quiero saber... ¿Cuándo es tu cumpleaños Tito? Mi cumpleaños es el 4 de marzo. ¡Aún falta mucho! ¡Sí! ¡Falta mucho! Ya que el año tiene 12 meses. Tito... ¿Sabes cuáles son los 12 meses que tiene el año? Mmm... No. Solo sé el mes de mi cumpleaños, que es en marzo. Yo te enseñaré Tito y a nuestros amigos también. ¡Genial! Un año tiene 12 meses. El primer mes es enero. El segundo, febrero. Y el tercero, marzo. En estos 3 meses hace mucho calor, ya que en estos 3 meses llega el verano. ¿Y qué es el verano? El verano es una estación del año que aparece entre enero, febrero y marzo. ¡Ah! Por eso hay veces que sentimos mucho frío y mucho calor por las estaciones del año. ¡Así es Tito! El mes número 4 se llama abril. El número 5 se llama mayo. El número 6 se llama junio. Y en estos meses llega el otoño, que es cuando las hojas de los árboles caen. ¿Han visto los árboles sin hojas? ¡Sí! ¡No se preocupe! Las hojas del árbol vuelven a nacer. Los meses que siguen, son los meses donde hace más frío. El mes número 7 se llama julio. El 8, agosto. Hace mucho más frío, porque es invierno. El invierno no me gusta, porque hace mucho frío. Y el sol no aparece para abrigarnos. ¡Así es Tito! En invierno aparece el sol, pero no nos abriga. Ahora viene el mes número 9, que se llama septiembre. El 10 se llama octubre. Y el 11 de noviembre. En estos meses, llega la primavera. Todas las hojas que se cayeron de los árboles en otoño, vuelven a aparecer, porque es la primavera. La primavera sí me gusta, porque el sol comienza a abrigar, y nacen las flores y las hojas de los árboles. ¡Así es Tito! La primavera es muy linda. Y el último mes, el mes número 12, es diciembre. Es donde comienza el verano. Y también, ¡es navidad! ¡Pero algo importante ocurre! ¡Comienzan las vacaciones! ¡Sí, me gusta el verano! Podemos ir a la playa y compartir con nuestra familia en navidad. ¡Sí! En verano es cuando más podemos compartir con nuestros amigos y familia. Ahora, Tito, ¡cantemos una canción! ¡Jujú! Diciembre, enero, febrero, el calor me avisa que el verano llegó. Marzo, abril, mayo caen las hojas, que me avisan que el otoño ya llegó, ya llegó. Junio, julio, agosto y el frío, ya me avisan que me tengo que abrigar. Septiembre, octubre, noviembre, veo que la primavera ya llegó, ya llegó. Amigos, ¿saben en qué mes y qué estación del año estamos hoy? Junto a su profesor o profesora, adivinen en qué mes y en qué estación del año estamos. Gracias, amiguitos, por cantar con nosotros. ¡Nos vemos en una próxima teleclases! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.